El dinero. Pues no sé si llamarle la nota curiosa, pero sí es que está rara y tiene un tema ahí. La nota habla, la información que he estado circulando últimamente habla de que en China todo lo que es la tripulación de los aviones traen pañales. Aquí tenemos en la comunidad varias personas que trabajan o han trabajado en tripulación, que han sido parte de la tripulación. Tenemos incluso por aquí una piloto. No sé si todavía nos acompañe o si se conecte seguido, pero le mandamos un saludo. Y a toda la comunidad que trabaja en aerolíneas o ha trabajado, díganos qué opinan, qué tan viable es andar con pañales trabajando o es un tema que de repente se llega a utilizar. El punto es que utilizan pañales desechables porque hay riesgos para contraer COVID en los baños públicos del avión. Esto, a ver, debe encender las alertas de la comunidad que sigue viajando, porque aquí estamos hablando de que el espacio del avión, del baño del avión, es de centímetros. O sea, no es ni de un metro siquiera. O sea, es muy pequeñito el espacio y bueno, pues fácil. O sea, digo, si sabemos que el aire, la ventilación es importante en el tema del COVID, pues ese espacio es muy cerrado. Si lo usan varias personas constantemente durante todo un vuelo, sobre todo vuelos largos, pues ahí hay un riesgo. Pero también recordar que desde el principio de la pandemia se hablaba de, pues, el tema del drenaje. O sea, el tema de los baños y de cómo, pues, a través también de los desechos humanos podría llegarse a transmitir el COVID. Aquí, bueno, pues tendríamos que simplemente observar este tema, ¿no? Esta situación es sobre todo para los viajes largos. Las autoridades chinas recomiendan que la tripulación de cabina en el país, en ese país, utilice pañales desechables para adultos en vuelos a destinos de alto riesgo. Los de alto riesgo solamente son vuelos largos, no vuelos cortos. Digo, también para aclarar ese punto. Porque aquí en México, si vas a volar a Cancún y es una hora, dos horas, no pasa. O sea, bueno, no es que no pase nada, es que el riesgo es mucho menor, ¿no? Y es mucho más fácil, pues, decir, pues, voy a tratar de no ir al baño, ¿no? O sea, voy a tratar de mantenerme muy bien la mascarilla. ¿Qué pasan los vuelos de ocho horas? Que luego la gente no aguanta traer la mascarilla ocho horas, ¿no? De repente. Entonces, que se la baja, que no sé qué. Aparte, ya estás con ese mismo aire constante durante mucho tiempo. Entonces, sí ha habido brotes importantes en vuelos internacionales. Por eso, el cuidado excesivo, tal vez, usando pañales desechables. Bueno, pues, ahí les dejo el dato a ver qué opinan. Y vamos a, pues, a otro tema importante.